Revisamos la copa Simón Bolívar en el estadio de Villa Ingenio en la ciudad del Alta Always Ready enfrentaba Universitario de Vinta Arrancaba el partido y pudimos observar que Always Ready no estaba con suerte En esta oportunidad las llegadas del cuadro paseño Todas las pelotas daban en el palo, en el poste, en el travesaño Le faltaba suerte a la banda Minuto 39 y recién se rompía el cero En el segundo tiempo Augusto Andaberres marcan 1-0 por el We're Ready Y uno decía, esta es la victoria del local Pero en tiempo de adición, minuto 48 Kevin Román en contra Y este era el empate para Universitario Final del encuentro, Always Ready no merecía el empate Pero finalmente se dio y estuvieron 1-1 con Universitario de Vinta Un partido difícil, creo que lamentablemente cometemos errores infantiles Y bueno, nos cuesta el empate Para que siga trabajando y pensar en el próximo partido Que depende de Ana, que tiene, que tiene World Que los nodres se vea que en este campeonato no vale nada Solo 11 contra 11 y hay que meterle no